Este sábado podría ser uno cualquiera, pero muchos de nuestros famosos tienen ya bien señalada la fecha en el calendario. El motivo, celebran por primera vez el Día del Padre. El 2015 les dio el mayor de los regalos posibles y este 19 de marzo van a poder lucir orgullosos su paternidad. Es el caso del presentador Joaquín Pratt, que hace un año presentaba al pequeño de la casa junto a su esposa Yolanda. Es el tercero con el mismo nombre en la saga. El cantante Miguel Póveda se estrenará también en el Día del Padre con su pequeño Ángel. Póveda se ha sumado a la lista de famosos que deciden ejercer la paternidad por gestación subrogada. El Benjamín del Clan Janeiro no puede estar más contento con su pequeño Víctor. Seguro que este sábado lo celebra de una forma especial junto con su mujer Beatriz Trapote. En el terreno del fútbol tenemos a Ezequiel Garay, que desde hace unos meses comparte con Tamara Gorroa a su niña Sayla. Otros famosos también van a disfrutar de su día como padres, aunque ya tienen experiencia en este campo. Después de 16 años, Francisco Rivera ha vuelto a saber que se siente con un bebé entre sus brazos. Carmen llegaba en un momento delicado para el diestro, ya que unos días antes sufrió una importante cogida en la Plaza de Toros de Huesca. A él se suma Sergio Ramos con el pequeño Marco o Kiko Rivera con su hija Ana, cuyo bautizo no ha estado exento de polémicas por la ausencia de su abuela, Isabel Pantoja. En las casas reales europeas también lo celebrarán por primera vez con sus segundos hijos. Es el caso del príncipe Guillermo con la princesa Charlotte, la cuarta sucesora al trono británico. O Christian Hill con su príncipe Nicolás. Sin duda un día muy especial para todos los papás del papel cuché que podrán disfrutar de los que son los reyes de su casa. Gracias por ver el video.